muy buenas en el vídeo de hoy os voy a enseñar a pintar piedra en cinco minutos el motivo de que os enseñe a pintar piedra es ni más ni menos porque vosotros no lo habéis pedido así que bueno ya sabéis si queréis que os enseñe a pintar cualquier tipo de textura pues solamente tenéis que ponerlo en los comentarios y yo os haré un tutorial como veis en esta ocasión he pintado dos tipos de piedra en una piedra a la izquierda más básica y una piedra a la derecha donde bueno me he divertido un poquito y os propondré al final un ejercicio pero vamos a empezar por la piedra básica para poder pintar piedra antes tenéis que comprender cómo cómo funciona la piedra vale cómo está construida una piedra está hecha por capas es como si fuera una cebolla en este caso veis que tenemos siete capas de piedra las he numerado del 1 al 7 y cada una de estas capas cada una de estas capas de piedra yo la he pintado como veis en la imagen en una capa diferente de acuerdo una vez que comprendáis que una piedra no es un objeto sólido sino que está formado como por pequeñas láminas os resultará mucho más fácil pintar piedra vamos a ver los pinceles que hemos utilizado he utilizado pincel plano pincel jaime para hacer todas estas manchitas salpicadura de jaime bueno igual tengo que cambiarles el nombre porque son un poco raro cuando lo digo yo pero bueno después por último empleado el pincel páramo que es un pincel de la gama de industriales que está abajo que vienen muy bien y ya está estos son los pinceles que he utilizado ahora si os parece bien vamos a empezar a pintar piedra como siempre empezamos pintando en una capa nueva la silueta de esta primera capita de piedra que vamos a pintar y luego empleando los pinceles que os he dicho pues bueno vamos aplicando luces y sombras como todo el proceso se va a repetir a lo largo de toda la piedra si os parece os pongo aquí en grande veis la como pinto sobre todo como voy a pintar esas vetas más oscuras de la piedra vale pongo un chiquitito arriba a la derecha como avanzando el cuadro en general pero aquí veis que primero aplico un color general básico después luces y sombras con los pinceles que os he dicho y ahora mirad veis es seleccionado con la herramienta de selección digamos los volúmenes de las piedras vale toda la parte de abajo y simplemente pintado con un color oscuro y lo mismo con las partes superiores veis hago como zonas de selección y después con un pincel muy grande voy popito a poquito con muy poquita opacidad pintando todas las vetas vale todas las grietas todas las hendiduras lo veis y así este es el proceso que se va a repetir por toda la piedra he preferido ponerlo en grande para que veáis sobre todo el proceso de selección que luego no se va a ver veis pero realmente es muy sencillito lo veis aquí o pequeñas selecciones y pintó con un colorcito más clarito y así se repite todo el proceso es que es todo rato igual vale a lo largo de pintar de pintar piedra bueno como veis ya aquí en grande pues capa capa poco a poco voy pintando todos los detallitos vale pero el proceso es muy similar a cualquier cuadro de los que yo pinto vale o sea empezamos con un color base después aplicamos las luces aplicamos las sombras hago el truquito que os he enseñado de la selección lo veis por todas estas zonas de aquí y ya está y en el momento en el que hemos terminado capa nueva la metemos por debajo de la capa de la capa original y se repite el proceso exactamente lo mismo una y otra vez os acordáis del tutorial en el que os enseñaba a pintar flores pues pintar piedra es muy similar de hecho mucha gente no les sale pintar piedra porque no acaba de entender cómo es una piedra vale tenéis que pensar que una piedra se ha formado a partir de capas de magma de lava y se han endurecido pero cada una tiene una textura un poquito diferente una tonalidad concreta y cuando la piedra se hace vieja y se rompe no se rompe por cualquier sitio lo veis se rompe por todas y cada una de estas capas de magma de lava que se han ido enfriando vale veis el proceso es siempre el mismo para pintar piedra yo os recomiendo que juguete es mucho con los pinceles para meterle mucha textura vale o sea veis que aquí tengo un color plano y después enseguida con el pincel jaime le meto como una especie de granito luego ojo con el pincel páramo le vuelvo a meter otra vez pincel jaime salpicadura jaime para alguna zona le he metido lo veis como una especie de manchitas marrones de otro color porque la piedra no siempre del mismo tono y bueno más o menos así pues se pinta toda la piedra una vez que hayáis pintado vuestra piedra me gustaría proponeros un ejercicio quiero que acopleis todas las capas duplique es la esfera vale las hagáis chiquititas una al lado de la otra y en la esfera de la derecha con un color verde y salpicadura jaime o yo que sé o pincel jaime o con el pincel que queráis quiero que le metáis con unos tonos verdes para hacer como una textura diferente de la piedra como una piedra a la que le ha crecido por encima musgo bueno el resultado no está mal pero yo creo que se puede mejorar y ahora os voy a proponer otro ejercicio que es muy divertido quiero que con la herramienta con el lazo de selección seleccionéis las zonas de la roca que queráis y las separéis como si las hubieras roto y después en una capa por debajo veis estoy pintando como si fuera la parte interior de la roca vale yo os propongo que cojáis vuestra esfera llena de musgo y la rompáis en los trocitos que queráis y bueno ya habéis visto que es bastante sencillito pintar piedra es simplemente cuestión de meterle mucha textura con los pinceles y no tiene mucho más misterio hay que tener en cuenta un poquito los volúmenes de cada uno de los pliegues y ya está no hay mucho más que contar estoy muy contento con el resultado de este de estos tutoriales y cómo va funcionando el canal se está creando una comunidad pues muy interesante y muy participativa así que bueno estoy esperando vuestros comentarios y que me digáis cuál es la siguiente textura que queréis que pinte y como siempre si os ha gustado este vídeo darle al like suscribiros al canal muy importante darle a la campanita para que no os perdáis ningún aviso ni ningún vídeo porque aparte de vídeos subo muchas cosas a la comunidad y si no le dais a la campanita igual os la perdéis y bueno y nada nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre ha sido un absoluto placer hasta luego